Suena fantástico. Por primera vez se han encontrado cuatro biomarcadores cruciales en las proximidades de un exoplaneta. El telescopio James Webb ha descubierto que la vida extraterrestre en K218b es muy posible. Esto se debe a que, gracias a la última tecnología de James Webb, este mundo que está a unos 124 años luz de distancia de nosotros, resultó ser un planeta de agua que podría albergar incluso más vida que la Tierra. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estas formas de vida son bastante diferentes de lo que generalmente imaginamos. Los mundos sean como K218b podrían producir vida que contradice completamente las leyes de la biología existente. K218b orbita una estrella enana roja llamada K2, lejos en la constelación de Leo, a sólo 124 años luz de distancia. Este planeta es uno de los nuevos supermundos que podrían ser aún más adecuados para la vida que la Tierra. Este planeta fue descubierto en 2015 por el telescopio espacial Kepler, pero este telescopio simplemente no pudo determinar qué es exactamente K218b y qué está sucediendo en su entorno. Sabíamos a través de observaciones adicionales con el telescopio Hubble que este planeta es ligeramente más grande que la Tierra, y más pequeño que los gigantes helados de nuestro sistema solar. El radio de K218b es aproximadamente 2,6 veces el de la Tierra, y tiene una masa aproximadamente 8 veces la de la Tierra. Debido a esto, también fue muy probablemente clasificado como un planeta rocoso. K218b se convirtió en una supertierra. Estos mundos extraterrestres son algo más grandes que la Tierra, algo más cerca de su estrella, y por lo tanto, más cálidos. Y por supuesto, tendrían que tener agua para poder producir vida orgánica. James Webb ha podido confirmar la presencia de agua, e incluso más. El nuevo telescopio espacial puede determinar de manera confiable si hay y cuánta agua hay alrededor de un exoplaneta. Desde que la nueva estrella entre los telescopios ha puesto su mirada en este planeta, tenemos la verdad. K218b es definitivamente un mundo rico en agua, y los océanos en este planeta, probablemente, sean mucho más grandes que los de la Tierra. James Webb incluso pudo detectar vapor de agua en la atmósfera de K218b, y eso es una sensación. El vapor demuestra dos cosas. Este planeta tiene suficiente calor para la vida, y tiene procesos geológicos y térmicos. Esto significa que está activo y vivo, como nuestra Tierra. Sin embargo, el descubrimiento todavía tiene un pequeño inconveniente, porque el vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta no necesariamente significa que el planeta sea propicio para la vida. Entonces, ¿podremos anunciar pronto que finalmente hemos encontrado vida en el espacio, o no? Aquí hay tres descubrimientos más de crucial importancia por parte del James Webb. Mundos sean mejores que la Tierra. Puedes imaginar que los científicos pasaron décadas buscando planetas similares a nuestra Tierra para finalmente detectar vida allí. Pasando por alto la categoría de planetas que son aún más ricos y aún más propicios para la vida, los planetas sean. Son una clase completamente nueva de exoplanetas que sorprenden y asombran. Estos planetas, también conocidos como mini-Neptunos, actualmente se consideran el grupo más grande de planetas fuera de nuestro sistema solar. Esto significa que el cosmos está lleno de estos ricos planetas de agua, y posiblemente también de vida. Pero hasta que apareció James Webb, no teníamos forma de encontrar estos planetas. En los mundos 100, el agua es la protagonista. Es similar a nosotros, excepto que estos mundos podrían estar completamente compuestos de agua y no tener masas terrestres en absoluto. Algunos de estos mundos también podrían ser tan calientes, que consisten casi por completo en vapor de agua. También son posibles mundos que vuelan por el espacio, como gigantescas fuentes termales calientes. Ian es una palabra completamente nueva para describir estos mundos fascinantes. El término en inglés está compuesto por hydrogen, para hidrógeno, y ocean, para océano. Lo típico de estos exoplanetas son los océanos grandes y ricos en agua, y una atmósfera gruesa de hidrógeno. Estos mundos extraños también son conocidos como mini-Neptunos, porque son versiones más pequeñas que los conocidos gigantes gaseosos. Neptuno y Urano probablemente tengan un núcleo rocoso sólido, y una atmósfera gruesa de hidrógeno, helio y agua. Incluso es posible que Neptuno haya sido alguna vez un mundo Ian, ya que los investigadores descubrieron que este planeta azul profundo no siempre estuvo en su lugar en el sistema solar. O bien Neptuno solía estar más cerca del Sol, o fue capturado desde fuera del sistema solar. El agua es, por supuesto, el elemento clave para la existencia de vida tal como la conocemos. Sin embargo, otras condiciones también son importantes para poder detectar de manera confiable la actividad biológica en estos mundos. Las altas presiones y temperaturas, especialmente en las profundidades de los planetas Ian, o en sus densas atmósferas, podrían producir formas de vida fundamentalmente diferentes a la vida terrestre. Debemos esperar encontrar formas de vida que nunca hubiéramos imaginado en nuestros sueños más salvajes. Incluso es posible que exista vida inteligente en estos mundos acuáticos, que ya se haya adaptado a la vida en o bajo el agua, de una manera muy especial. James Webb. Suena la alarma. Biomarcadores en la atmósfera. El nuevo telescopio espacial ha encontrado cuatro señales que indican la presencia de vida en K2-18b. Metano, amoníaco, ozono y dióxido de carbono. Estos son los mismos compuestos que se encuentran en la atmósfera de la Tierra, y que son producidos por los organismos vivos. ¿Será este el primer caso confirmado de vida extraterrestre? ¿Qué tipo de vida podríamos encontrar en los planetas Ian? Los científicos han propuesto varias hipótesis sobre cómo serían los organismos que habitan estos mundos acuáticos. Una de ellas es que podrían ser similares a las extremófilas, es decir, microorganismos que se adaptan a condiciones extremas de temperatura, presión, salinidad o acidez. Estos seres podrían vivir en las capas superiores de los océanos, donde hay más luz y calor, o en las profundidades donde podrían aprovechar la energía geotérmica o química de los volcanes submarinos. Otra posibilidad es que existan formas de vida más complejas y evolucionadas, como plantas, animales o incluso civilizaciones inteligentes. Estas formas de vida tendrían que superar varios desafíos, como la falta de oxígeno, la escasez de nutrientes o la ausencia de superficies sólidas donde anclarse a construir. Además tendrían que desarrollar sistemas de comunicación, navegación y percepción adecuados al medio acuático. Algunos ejemplos de vida acuática avanzada que podemos encontrar en la Tierra son los cetáceos, los pulpos o las medusas. Estos animales tienen capacidades cognitivas, sensoriales y sociales sorprendentes, que podrían servir de inspiración para imaginar cómo serían los habitantes de los planetas Ian. El telescopio James Webb es la herramienta ideal para explorar estos mundos fascinantes. Su diseño y tecnología le permiten observar el universo en el rango del infrarrojo, lo que le da varias ventajas sobre otros telescopios. Por un lado, puede penetrar en las nubes de polvo y gas que ocultan las estrellas y galaxias más lejanas y antiguas, y así revelar los secretos de su formación y evolución. Por otro lado, puede estudiar la atmósfera de los exoplanetas, aquellos planetas que se encuentran fuera del sistema solar, para determinar la probabilidad de que exista agua, uno de los ingredientes necesarios para la vida. El telescopio James Webb cuenta con cuatro instrumentos científicos que le permiten realizar diferentes tipos de observaciones. El NIRCAM, el NIRSPECT, el MIRI y el NIRIS. Cada uno de estos instrumentos tiene sus propias características y funciones, que se complementan entre sí para obtener una visión más completa y detallada del cosmos. El NIRCAM es la cámara principal del telescopio James Webb. Su función es capturar imágenes de alta resolución y sensibilidad en el infrarrojo cercano, lo que le permite ver objetos muy débiles y distantes, como las primeras estrellas y galaxias. El NIRCAM también puede medir la variación de brillo de las estrellas, lo que ayuda a detectar los tránsitos de los exoplanetas, es decir, los momentos en que los exoplanetas pasan por delante de sus estrellas y producen una disminución de la luz. El NIRSPECT es el espectrógrafo del telescopio James Webb. Su función es descomponer la luz en sus componentes de color, lo que permite analizar la composición química, la temperatura, la velocidad y la distancia de los objetos celestes. El NIRSPECT puede observar hasta 100 objetos a la vez, lo que lo hace muy eficiente para estudiar las propiedades de las galaxias y los exoplanetas. El NIRSPECT es el instrumento que observa en el infrarrojo medio, lo que le permite ver objetos más fríos y oscuros, como los discos de polvo y gas que rodean a las estrellas jóvenes y que pueden formar planetas. El NIRSPECT también puede estudiar la atmósfera de los exoplanetas, buscando señales de moléculas como el agua, el metano, el ozono o el dióxido de carbono, que podrían indicar la presencia de vida. El NIRSPECT es el instrumento que se encarga de mantener el enfoque y la estabilidad del telescopio James Webb, lo que es esencial para obtener imágenes nítidas y precisas. Además, el NIRSPECT puede realizar observaciones científicas complementarias a las de otros instrumentos, como la astrometría, que mide la posición y el movimiento de las estrellas, o la coronografía, que bloquea la luz de las estrellas brillantes para ver los objetos que las rodean, como los exoplanetas o los discos protoplanetarios. El telescopio James Webb es sin duda una obra maestra de la ingeniería y la ciencia espacial, que nos permitirá ampliar nuestro conocimiento del universo y de nuestro lugar en él. Su lanzamiento y puesta en órbita ha sido un éxito, y ahora solo queda esperar a que nos envíe los primeros datos e imágenes de su exploración cósmica. Estamos seguros de que nos sorprenderá con descubrimientos asombrosos, y que nos hará cuestionarnos lo que queríamos saber sobre el origen y el destino de las estrellas, las galaxias, los planetas y la vida. El James Webb apuntó sus sensores finos al planeta durante solo unas pocas horas, y encontró tres biomarcadores. El primer hallazgo emocionante es el metano, un gas que se produce casi exclusivamente por formas de vida orgánica, al menos en la Tierra. A continuación, James Webb detectó CO2 en la atmósfera de K2-1-8b, y aquí también sabemos que este gas solo se produce de forma natural por actividades geológicas o formas de vida. Además, encontramos posibles rastros de sulfuro de dimetilo, que también es una molécula que en la Tierra proviene principalmente de organismos vivos. Esto nos proporciona pruebas confiables de agua y de tres biofirmas en las proximidades de K2-1-8b. Pero ¿cómo podemos averiguar ahora y sobre todo qué tipo de vida hay ahí? Los científicos actualmente están ejerciendo moderación en esta pregunta. No quieren afirmar haber encontrado vida en este momento, incluso si las pruebas son abrumadoras. Estas firmas químicas en la atmósfera de K2-1-8b son convincentes, y detrás de puertas cerradas, los científicos están celebrando este importante hallazgo. En particular, la presencia de DMS es en realidad un indicador tan claro de actividad biológica que hay poco margen para la duda. K2-1-8b debe contener al menos organismos marinos simples, como bacterias, o incluso pláncton y algas. Pero queda una pequeña posibilidad de que estas firmas químicas también puedan ser causadas por procesos no biológicos. Si bien es improbable que las tres pistas sean de origen no orgánico, los escépticos dicen que no sabemos exactamente qué procesos químicos están ocurriendo en estos mundos. Los estándares terrestres podrían confundirnos, así que todavía estamos en el comienzo de este descubrimiento, y no sabemos cómo avanzará la investigación en esta área. Si descubrimos más y más evidencia de vida, tendremos que idear tecnologías para investigar estos mundos más de cerca. Aún no sabemos cómo serán en este momento. Hasta entonces, dejemos volar nuestra imaginación. ¿Cómo podría ser la vida en K2-1-8b? Hagamos un breve viaje a este mundo distante, a través de las ventanas de nuestra nave espacial. Lo único que podemos ver al principio es la espesa atmósfera de vapor de agua e hidrógeno. A medida que volamos a través del casco, el mundo exterior nos parece como algodón absorbente. Solo mucho más abajo, se aclara un cielo azul brillante y vemos agua, nada más que agua y vapores ascendentes. El agua en este planeta es mucho más cálida que en la Tierra, y la presión por la atmósfera es mucho mayor. Por lo tanto, solo podemos quedarnos por poco tiempo y obtener una impresión desde nuestra cápsula espacial segura. Volamos sobre el océano y buscamos masas terrestres en los polos y a lo largo del ecuador. Hay pequeñas elevaciones esporádicas que parecen islas. Para ver qué está sucediendo allí, el capitán de nuestro vuelo escanea una de las islas con un sistema de cámara de alta resolución. Manchas de colores que parecen un poco como moco se mueven en las islas, pero el moco se mueve como estamos acostumbrados a ver qué se mueven los animales. Observamos con asombro lo que está sucediendo por un momento, y luego continuamos nuestro camino. Vemos algo más en las islas que parecen flores, pero luego nuevamente, no. Nunca hemos visto formas y colores como estos antes, y nuestros cerebros alcanzan los límites de su capacidad perceptiva. Ahora nos acercamos al agua. El equipo científico de nuestro vuelo tiene una cámara a bordo, que se sumerge en el océano utilizando cabrestantes. Nos sorprendemos cuando la cámara alcanza por debajo de la superficie del agua. Nuevamente, hay estas manchas de color que parecen una masa viscosa. Parecen expandirse en el agua del planeta, y es imposible decir si estas formas de vida tienen ojos o una cara. La cámara se adentra aún más y el color del mar cambia de azul claro brillante a un violeta brillante. Detrás de la cámara aparecen hilos diminutos que aparentemente son responsables del color púrpura. Estos hilos forman una capa de varios cientos de metros antes de que el agua cambie por completo. De repente nuestra cámara se precipita en las profundidades. El agua aquí parece generar apenas resistencia. La imagen tiembla, y podemos ver una luz brillante en las profundidades mismas del océano. La idea de una expedición así suena tentadora, ¿verdad? Es una lástima que probablemente nos llevará decenas, sino cientos de años, convertir tal viaje en realidad. Para llegar a mundos como K2-1-8b, necesitamos dominar la conducción más rápida que la luz, porque incluso si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, nos llevaría 124 años llegar allí. James Webb encontrará vida. Un pequeño consuelo es que James Webb seguramente encontrará cada vez más rastros de vida en el espacio en los próximos 10 años. Gracias a las tecnologías avanzadas, podemos adentrarnos aún más en los misterios del universo, y K2-1-8b es solo el comienzo. James Webb puede detectar luz en el espectro mucho más amplio que cualquier otro telescopio anterior, y Webb se especializa en luz en el rango infrarrojo. El instrumento MIRI es capaz incluso de detectar grandes fuentes de luz en planetas distantes. Esto significa que MIRI puede capturar emisiones de luz de ciudades, complejos industriales o puertos espaciales. Esto nos permitiría detectar civilizaciones extraterrestres más grandes, sin tener que viajar a ellos nosotros mismos. MIRI significa instrumento de infrarrojo medio, y es uno de los cuatro instrumentos principales del telescopio James Webb. Este instrumento está especialmente diseñado para observar el universo en la región del infrarrojo medio del espectro electromagnético, y estas longitudes de onda son particularmente importantes cuando se trata de estudiar objetos distantes en el universo. MIRI detecta fácilmente la química de las nubes interestelares, como la nebulosa de Orión, y escanea las atmósferas de los exoplanetas. ¿Pero qué otras ventajas tiene el telescopio James Webb sobre el Hubble? Además de tener un espejo mucho más grande, y observar en el infrarrojo, el telescopio James Webb tiene otras características que lo hacen superior al Hubble. Una de ellas es su ubicación en el espacio. Mientras que el Hubble orbita alrededor de la Tierra a unos 600 kilómetros de altura, el James Webb se sitúa en el punto de Lagrange 2, a unos 1,5 millones de kilómetros de distancia. Este punto es uno de los cinco lugares donde la gravedad de la Tierra y el Sol se equilibran, lo que permite que el telescopio se mantenga en una posición estable y con una mínima interferencia de la luz solar. Desde allí, el James Webb puede observar el cielo completo con una visión sin obstáculos y sin tener que esquivar la sombra de la Tierra o la Luna. Otra ventaja del telescopio James Webb es su capacidad para estudiar la formación de los planetas y la búsqueda de vida. El telescopio James Webb puede observar los discos de polvo y gas que rodean a las estrellas jóvenes y que son el lugar donde se forman los planetas. Estos discos son muy difíciles de ver con el Hubble, ya que están oscurecidos por el polvo y la luz visible. Sin embargo, el James Webb puede penetrar en estas nubes con su luz infrarroja y revelar los detalles de su estructura y composición. El telescopio James Webb también puede estudiar la atmósfera de los exoplanetas, aquellos planetas que se encuentran fuera del sistema solar, para determinar la probabilidad de que exista agua, uno de los ingredientes necesarios para la vida. El telescopio James Webb puede hacer esto mediante la técnica de espectroscopía de transmisión, que consiste en medir la luz que pasa a través de la atmósfera de un exoplaneta cuando éste se interpone entre su estrella y el telescopio. Al analizar el espectro de esta luz, se pueden identificar las huellas químicas de diferentes moléculas, como el agua, el metano, el ozono o el dióxido de carbono, que podrían indicar la presencia de vida o de condiciones favorables para ella. El telescopio James Webb puede hacer esto con una precisión y una sensibilidad mucho mayores que el Hubble, ya que puede observar más colores y más planetas, incluyendo los que orbitan alrededor de estrellas enanas rojas, que son las más abundantes y las más propensas a albergar planetas habitables. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.